muy buenas a todos bienvenidos una vez más aquí a time for review hoy tenemos con vosotros el análisis de una smartwatch smartband que da a medio camino de las dos de este dispositivo cuyo modelo cuyo nombre es el id 107 es un reloj pulsera inteligente que por un coste muy bajo en torno a los 15 euros nos ofrece funcionalidades que en teoría son tan interesantes como es el contador de pasos medidor de frecuencia cardíaca nos ofrece también la posibilidad de medir nuestro sueño función antipérdida y también notificaciones directamente en el propio dispositivo gracias a su conectividad bluetooth lo he estado probando durante aproximadamente dos semanas un tiempo bastante largo y tengo creo bastante claro qué es lo que hace bien lo que no hace bien y todo lo que ofrece este dispositivo así que os recomiendo que os quedéis a la review para saber qué tal se comporta he de deciros que el dispositivo pues nos lo han cedido gracias a la tienda gearbest y en la descripción de este vídeo os voy a dejar un enlace de compra por si os interesara el producto pues poder adquirirlo de un precio a lo más bajo posible así que nada queréis saber cómo se comporta dentro vídeo bueno pues como siempre y para empezar vamos allá con un rápido unboxing del dispositivo como podéis ver una caja de cartón muy sencillita en la que tenemos por una parte las especificaciones del dispositivo y las funciones que es capaz de realizar así como una serie de emoticonos pues que también muestran un poquito así pues aquellas funciones que tiene el dispositivo vais a ver que el unboxing es muy sencillo ya que contiene lo básico y justo por un lado tenemos la propia pulsera que vamos a dejar a un lado para analizar más tarde por otro lado tenemos el cargador de la misma como veréis consta de una pequeña pieza que se adhiere al dispositivo y que el otro lado tiene conector usb para poder cargarla y por último tenemos también un pequeño manual de instrucciones pues que nos describe un poquito aquellas funcionalidades básicas del mismo en idioma inglés y también en idioma chino en este caso también tenemos en las propias en el propio manual el código qr de la aplicación pero ya os dejaré yo un enlace de descarga la misma ya que está disponible en google play a diferencia de otros casos en los que la aplicación tiene que ser descargada como apk directamente sobre la web del fabricante así que esto es un punto a favor pues nada esto es un poquito el rápido unboxing de esta smartband o smartwatch y de 107 bueno pues lo siguiente vamos a parar un poquito en las características físicas del dispositivo básicamente como la mayoría de este tipo de pulseras o relojes inteligentes cuesta de dos piezas una pieza la pieza central de plástico es esta que va en la parte superior de la correa y es la que contiene toda la inteligencia del dispositivo en la parte frontal pues tenemos la pantalla oled tenemos también un botón táctil que nos permitirá pues ir pasando entre distintos menús y a un lado tenemos también un botón físico que nos permite realizar realmente la misma función sólo que el botón táctil de la parte frontal no permite despertar el dispositivo únicamente permite pasar entre las distintas menús en la parte trasera del dispositivo tenemos los pines de carga que como podéis ver están en uno de los lados y que se pueden combinar junto con su cargador para poder cargar el dispositivo tiene aquí un par de pines y entonces lo único que hay que hacer realmente es ponerlo apretar y conectar el dispositivo por usb a tu pc oa un cargador de móvil oa una powerbank o lo que quieras además de eso tenemos también en la parte trasera como podéis ver en el medio el sensor cardíaco que se trata de una serie de leds y un fotodiodo que nos permitirá pues bueno saber un poquito cuáles son las pulsaciones de nuestra de nuestro de nuestro propio cuerpo como ya hablaré luego de las pulsaciones es una de las funciones que peor han sido implementadas en este dispositivo tenemos también una correa de goma con el típico conector que a mí me gusta bastante que se puede ver pues en el en el smartwatch de apple se puede ver también en la xiaomi mi bands y es este tipo de conector en el que simplemente tenemos que introducir la correa y luego enganchar pues una una especie de punta metálica a alguno de los agujeros en este caso han colocado dos puntas metálicas en vez de uno pero la verdad es que realmente tampoco aporta mayor firmeza o mayor seguridad en el agarre notaréis que cuando la pulsera es nueva os va a costar bastante introducir digamos el conector en los agujeros del dispositivo pero a medida que lo uséis una serie de durante varios días continuados veréis que luego ya os resulta más fácil engancharla a su pues al agujero que le corresponda la pulsera sienta bastante bien en la mano y a pesar de que la parte frontal tiene un tamaño que puede llegar a ser considerable en función de la muñeca que tenéis por ejemplo mi muñeca es bastante pequeña lo cierto es que no resulta nada incómodo y la verdad es que en términos de peso es bastante ligera y además como también tiene funciones de reloj pues digamos que la verdad es que el peso queda bastante diluido y en las dimensiones también otra cosa es que lo consideréis comparable por ejemplo con una smartband sin pantalla y en ese caso pues resultaría un poquito más grande pero ya os digo que como reloj de muñeca el tamaño es bastante adecuado el agarre también de la misma es bastante bueno en mi caso tengo que ajustarlo prácticamente al tope de los agujeros con lo cual eso quiere decir que si tenéis una muñeca muy muy fina en el caso de ser una chica por ejemplo podría ser que la pulsera no os quede del todo del todo fija pero para chicos no vais a tener absolutamente ningún problema como podéis ver el frontal cuenta con una pequeña pantalla una pantalla oled de solamente 0,5 pulgadas y es una pantallita que muestra información muy básica acompañada también en la parte inferior de un botón táctil y más allá no tenemos mucha más interfaz a excepción del botón lateral cuenta con bluetooth 4.0 y esa es una de las virtudes más importantes del dispositivo cuya funcionalidad será ser conectado a nuestro móvil para poder descargar los datos las medidas que haya realizado el dispositivo de nuestro cuerpo cuenta con un peso de 69 gramos bastante pequeño y una batería de 70 miliamperios en términos de batería podremos ver cuánta es la que está quedando en todo momento en la pantalla yo os puedo decir que mis pruebas la pulsera me ha durado en torno a los cinco días completos de una sola carga lo cual es yo creo aceptable ya que eso significa que con poquito más de una vez a la semana tendremos batería suficiente todo depende también de cuánto tiempo la uséis para hacer mediciones de vuestras actividades físicas pero en mi caso que no son demasiadas en torno a los cinco días a pesar de que la pulsera depende completamente de nuestro smartphone para poder enviarle la información y tener una forma cómoda de verla realmente podemos hacer varias funciones sin depender del teléfono entre ellas está la visualización de la hora y la fecha podemos también medir nuestro pulso cardíaco voy a dejar para un poquito más tarde mi opinión respecto a las mediciones de este dispositivo tenemos también una opción de visualizar los pasos que hemos realizado y a partir de esa medición podemos ver también los kilómetros andados y las calorías consumidas todo eso lo podremos ver en todo momento en un vistazo rápido sobre el propio dispositivo son unas medidas que se resetean cada día es decir cada día las medidas se empiezan desde cero la mejor forma de sacar el máximo rendimiento a esta pulsera se basa en la instalación de su aplicación realmente la aplicación que vamos a usar para sincronizar esta pulsera no es propia de esta pulsera y de 107 sino que es una aplicación un poquito más general que se llama verifit 2.0 lo bueno de esta aplicación es que está disponible en google play y no es una aplicación diseñada directamente por el fabricante y eso quiere decir que es una aplicación que en principio es compatible con varias pulseras y probablemente tenemos más opciones de que sea actualizada durante el tiempo durante la vida de nuestro dispositivo a pesar de que las puntuaciones de la de la aplicaciones son bastante malas creo que esto se debe a que la aplicación en teoría es compatible con un montón de dispositivos y que es lo que ocurre que mucha gente intenta bajarse esta aplicación para probarla con su dispositivo que igual no es compatible y si no le funciona lo que hace es puntuar la aplicación bastante bajo pero en realidad os voy a adelantar que la aplicación funciona bastante bastante bien siempre que vuestro dispositivo sea compatible vamos a abrir la aplicación y os voy a mostrar un poquito cuáles son las funcionalidades asociadas a la misma como podéis ver lo primero según abres el dispositivo es una visualización rápida de las últimas mediciones si deslizamos hacia abajo la aplicación nos permite sincronizar los datos de la misma con los últimos datos de la pulsera como podéis ver cargará una barra y en ese tiempo lo que hará es descargar los datos de nuestra pulsera a la aplicación vamos a esperar un momentito para descargar los últimos de mi último periodo de tiempo vale pues ya lo tenemos como el último rato estado aquí realmente no hay ningún dato nuevo que podemos ver pues lo primero que podemos ver es vamos a ir a esta esquina de aquí podemos ver nuestro ritmo cardíaco a lo largo del día y es que la pulsera irá tomando mediciones puntuales cada cinco minutos y las irá mostrando luego en esta aplicación y podremos comprobarlo a lo largo del día creo que es un buen momento para hablar de la de mis sensaciones con este sensor cardíaco pues bien la verdad es que ha sido un poquito desilusionantes como podéis ver las pulsaciones durante el día pues bueno son un poco variantes en función también de si estoy por ejemplo parado aquí a la hora de por ejemplo de las 8 del mediodía que es cuando me desplazo desde mi casa hacia el curro etcétera etcétera mis sensaciones a la hora de probar el sensor cardíaco en los datos del día al día eran bastante buenos y me da la sensación de que la pulsera estaba tomando información bastante buena pero al ir a verificar estos datos o contrastar estos datos con una sesión de entrenamiento dentro del gimnasio he podido ver que realmente las pulsaciones del dispositivo no eran acordes a lo que yo creía que deberían estar dando por ejemplo cuando estaba haciendo una sesión de correr en la que creo que andaría en torno a los 140 pulsaciones pues la pulsera me decía tranquilamente que estaba en 110 108 e incluso cuando encendía la pantalla para comprobarlas en tiempo real juraría que el dispositivo empezaba a descenderlas con lo cual creo que las pulsaciones o los latidos por minuto que ofrece que calcula el dispositivo no son muy fiables y ese realmente es el único punto grave que tiene esta pulsera ya que como veremos el resto funcionan bastante bien el siguiente son los pasos la pulsera será capaz de medir los pasos que hagamos y aquí si os puedo decir que son bastante bastante fiables lo he podido contrastar con mi reloj android web con mi sony smartwatch 3 y la verdad es que las cifras que arroja son bastante parecidas además la aplicación nos muestra una forma bastante limpia un interfaz bastante limpio en el que poder ver el desglose de esos datos durante el día además podemos elegir también distintos días y poder ver qué es lo que hemos hecho en cada día aquí por ejemplo elegimos este le damos a ver día y la pulsera pues nos va a mostrar nuestra actividad durante ese día esa actividad se complementa también pues con los kilómetros andados y con las calorías que hemos gastado en ese día cifras que por cierto podremos luego configurar para decir un poquito cuáles son nuestros objetivos del día esas cifras también se complementan con las cifras de sueño que también podremos desglosar en sueño profundo sueño ligero y despierto aquí es más difícil contrastar si las cifras son correctas ya que realmente yo no sé cuando estoy en sueño profundo y ligero pero si os puedo adelantar que detecta bastante bien el número de horas de sueño que hemos dedicado en el día ya que bueno la verdad es que he tendido algunos días acostarme bastante tarde y levantarme bastante pronto más allá de eso que tenemos pues tenemos una interfaz que nos permite ver el dispositivo conectado ahí está la id 107 hr podemos ver la batería la versión de la aplicación y podemos configurar una serie de parámetros asociados a la misma pues podemos configurar que nos avise de las llamadas que nos haga alarmas de sedentarismo para que si no queremos que nos avise pues cuando estemos más de cierto tiempo pues sin sin si lo diremos sin movernos cosa que yo realmente no considero necesaria para mí podemos también tener alarmas como en cualquier reloj de toda la vida que más que más podremos tener también alarmas de sms y una de las funciones más importantes que es la que llama sns alert de que se trata esto pues bueno el sns el sns alert nos permite escoger aplicaciones concretas de las cuales la aplicación nos notificará como podéis ver la lista es bastante escueta pero por suerte está la más importante incluida que es whatsapp que os puedo decir pues que cuando esta opción esté activada yo es la única que activado en la pantalla del dispositivo cuando recibamos un whatsapp saldrá el icono de la aplicación saldrá a quien nos lo ha enviado y un pequeño texto debajo en el que se muestre qué es lo que esa persona el texto que ha enviado digamos que el funcionamiento de esto es bastante bueno pero no el 100% de las veces nos va a llegar los mensajes digamos que nos llegarán en el 80% de las veces los veremos aquí en la pantalla escritos con una con una pequeña vibración del dispositivo pero no el 100% aún así es más que suficiente creo yo para cuando haya una pues ese momento en el que estamos despistados el reloj nos notifica y nos enteremos de ello creo que el hecho de que no notifique siempre está también relacionado con el hecho de que a veces el reloj entra en ciertos estados de bajo consumo y en esos estados pues no nos notifica de ciertos whatsapp pero en general funciona bastante bien por último tenemos también aquí un detector de lo que llama el gristens que es para detectar el movimiento de la muñeca y despertar el reloj cuando queremos ver por ejemplo la hora este es un gesto que igual quizás ahora no estoy demostrando bastante bien pero en el día a día ha funcionado bastante bastante bien y diría que en el 90% de las ocasiones en las que he girado la muñeca el reloj se ha activado y por último tenemos también la opción de buscar phone que es básicamente se trata de que cuando nuestro reloj se desconecte de bluetooth de la pulsera pues bien porque lo hemos apagado perdido porque le hemos a se ha ido el bluetooth por lo que sea la pulsera nos vibrará y nos saldrá un iconito de un móvil indicando pues que se han desconectado entre sí una función que me parece muy importante y básica en cualquier dispositivo que tenga enlace por bluetooth a nuestro smartphone ya que más que por el hecho de que nos avise de que no están conectados es por el hecho de que puedas perder o olvidar tu móvil y saber que tienes ahí una pequeña posibilidad de que de que el dispositivo te avise antes de tiempo y por último tiene una función de perfil en la que nos permite pues asignar los distintos datos personales como podemos decir la fecha nacimiento nuestra altura nuestro peso nos permite también elegir configurar objetivos de sueño y de pasos o de deporte con una interfaz bastante bastante intuitivo y claro y una información que está muy bien y es que la aplicación tiene también sincronización con google feed con lo cual los datos que vayas descargando pasarán después a google feed ya he comprobado yo que esto sí ocurre y está la verdad bastante bien esas son un poquito las funciones que incluye la aplicación y que pues nos permitirán sacar el máximo partido a nuestra aplicación perdón a nuestra pulsera bueno pues nada hasta aquí ha llegado el análisis de esta id 107 voy a daros mis sensaciones personales bueno lo primero deciros que por el precio que tiene esta pulsera unos 15 euros es decir que tampoco vas a encontrar nada mejor en el mercado es decir por 15 euros un dispositivo que te dé la hora que te avise de notificaciones que haga de podómetro y demás es más o menos lo que vais a encontrar si buscáis en el mercado chino lo importante es distinguir aquellos que funcionan bien de aquellos que funcionan mal en este caso el dispositivo me lleva de una pequeña desilusión con el sensor cardíaco ya que creo que no es lo suficientemente fiable y que no funciona demasiado bien y es una pena porque realmente el resto de funciones funcionan bastante bien los pasos funcionan muy bien las notificaciones del dispositivo no son perfectas pero funcionan bastante bien el tema de la hora y demás por supuesto no hay problema y si el sensor cardíaco hubiera funcionado estaríamos hablando del dispositivo con probablemente con más funciones a este precio si funcionara bien que podríais adquirir en este momento claro al no funcionar muy bien el sensor cardíaco tendríamos que compararlo con dispositivos que solamente ofrecen las características de podómetro pantalla y demás y ahí si bien se comporta bastante bien pues ya no destaca tanto como yo hubiera esperado aún así es un dispositivo recomendable si no buscáis nada relacionado con la parte del sensor cardíaco y si un dispositivo pues que os dé notificaciones y que os cuente los pasos eso ha sido un poquito el análisis de esta id 107 espero que os haya gustado como ya os he dicho antes si alguno os ha gustado y os interesa comprarla son 15 euros y en la descripción de este vídeo tenéis un enlace de compra a la tienda gearbest que es la que nos ha cedido el dispositivo y a la que se lo agradecemos por lo demás un saludo a todos y nos vemos en la siguiente review hasta pronto